Para muchos convalescientes de la COVID-19 ha sido vital esta consulta. En la institución anexa al Hospital Cienfueguero se mantiene la asistencia multidisciplinaria para los que requieren un seguimiento de su estado de salud tras las secuelas del nuevo coronavirus. Hicimos un corte con 61 pacientes, el 71% de ellos tenía secuelas de tipo neurológico, algún tipo de secuelas neurológicas, y el 41% de ellos tenía también secuelas de tipo respiratoria, fibrosis y estas cosas, y muchas veces se combinaban entre ellas. Hemos encontrado aquí en la consulta que varios pacientes de nosotros están aquejándose de pérdida de la agudeza visual después de que pasaron el COVID, o sea, que ven menos, la alopecia, o sea, más bien la caída del cabello, eso es generalizado, pero por ejemplo uno de los grandes, lo primero que hemos visto aquí es que la mayoría de los que están viniendo son mujeres, prácticamente no vemos hombres en la consulta. La unidad integrativa contra el dolor ha sido imprescindible para aliviarles padecimientos. También en su gran mayoría son atendidos por los especialistas de la medicina natural y tradicional. Fundamentalmente va encaminada al alivio del dolor y a equilibrar todas las energías según la medicina tradicional china, porque lo tratamos con medicina tradicional china propiamente, acupuntura, con su diagnóstico tradicional, acupuntura o oxigustión, o si tiene alguna necesidad de algún medicamento de tipo natural. Y por último entonces lo combinamos con la rehabilitación clásica, que ahí tenemos entonces la rehabilitación respiratoria, es muy importante porque la secuela más grave que deja, o una de las más graves que deja el COVID es la fibrosis pulmonar, que le ocurre fundamentalmente a los pacientes que hayan tenido COVID grave, ya, o que hayan tenido una neumonía importante, y estos pacientes entonces quedan con esa secuela. De tal suerte se mantiene estable esta asistencia para quienes no logran aún reponerse de las secuelas que les dejó la COVID-19. Actualmente cerca de 300 cienfuegueros agradecen esta posibilidad que el Centro Especializado Ambulatorio ofrece para reincorporarles más saludables a la sociedad. Desde Cienfuegos en 26, Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.